Me abandonaste llorando en medio de mi camino en medio de mi camino Cual si fuera mi destino, ay sí pasar la vida penando Cual si fuera mi destino, ay sí pasar la vida penando Me abandonaste llorando en medio de mi camino en medio de mi camino en medio de mi camino Se deja lo que llorando se deja De un contrariado partirá El llanto es la amarga queja Nunca jamás se abandona Lo que llorando se deja 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 ¿Puede la 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 la?